Hola amigos que tal, mi nombre es Emiliano, en esta oportunidad para ofrecerles un servicio si ustedes tienen un Menaldi viejo que utilizan o que no utilizan o por ahí puede ser que hace mucho año que lo tienen tirado, nosotros les ofrecemos la oportunidad de actualizarlo ¿actualizarlo en qué sentido? nosotros lo pasamos de lo que era el Menaldi monotiro actualizarlo a multishot, ¿qué significa multishot? hacerlo semiautomático lo que le cambiamos a su rifle, antes que todo rectificamos y pulimos todo lo que es el tubo el cañón original de ustedes, rectificamos, pulimos y pintamos en epoxi negro ¿por qué pintamos en epoxi negro? para que no se oxide más dado que son rifles que trabajan con humedad, la humedad produce óxido y produce derrumbre dentro y por fuera del material lo pintamos en negro, no se oxida más, cambiamos el Brench, que es muy importante cambiamos el cerrojo, cambiamos la manivela, le colocamos lo que es obviamente es un tensión de martillo de resorte, si usted lo ajusta tira más fuerte si lo desajusta tira más despacio, se hace rojo hacia atrás tiene un descanso para poder retirar aquí, si lo quiere utilizar monotiro lo utiliza monotiro, si no lo retira y puede utilizar el cargador rotativo si su rifle es calibre 5.5, el cargador es de 12 disparos y si su rifle es un magnum de 6.35 es de 10 disparos cada cargador, viene con un cargador y una con una monotiro el cargador se coloca del lado derecho y cada vez que usted se arroja y dispara el cargador va girando solo, lo que lo hace es semi automático el rifle lo único que hacemos es solamente como le avisamos, ole de siedra, rectificado pintado en el epoxy, queda un poco más alto, por supuesto porque el Brench es más alto en la puesta nos encontramos con lo que vendría a ser la brida de aluminio desajustamos, mantiene obviamente la misma rosca que tiene su rifle de 10x125 y sigue siendo dual, lo puede seguir utilizando con CO2 y con el inflador a 200 bar de presión, que ya quedan muy pocos rifles duales a la venta, realmente ya no hay muchos y este otorga la posibilidad de ser dual también lo que hacemos, perforamos la culata me lo retiro perforamos la culata y lo encontramos con el manómetro que indica la presión de aire que esto también lo colocamos en la modificación y algo importante, mantenemos el número de serie con el que usted compró su rifle número de serie y el grabado del mismo así que bueno, ya saben tiene su rifle menalí desarmado, tirado o tiene su rifle menalí que no funciona lo pueden enviar con nosotros y nosotros se lo actualizamos y puede volver a disfrutar de la salida de cacería o la salida de hobby con sus amigos nos pueden seguir en las redes mi nombre es Emiliano y bueno, un abrazo a todos